Lente Regional, noticias y opinión. Recibieron un cordial saludo de la administración departamental, Caquetá somos todos. El balance de los operativos es un balance positivo. La dirección tributaria hizo presencia en cada uno de los puntos de venta de licores, cigarrillos y cervezas allá. Tanto establecimientos de comercio como lugares donde verdaderamente estaban comercializando esos productos. Se hicieron aprehensiones pero en menor escala. Lo que sí se hizo fue una sensibilización tanto a los comerciantes como consumidores de que consuman un licor legal, consuman un licor apto para el consumo y que eviten comprar licores, cigarrillos y cervezas en lugares no reconocidos. En el departamento del Caquetá. El comportamiento de la ciudadanía, el comportamiento de los propietarios de establecimientos de comercio. ¿Cuál ha sido durante la realización de estas ferias y fiestas en los municipios del departamento? No, para que siempre la dirección tributaria, el grupo anticontrabando que ha llegado en cada uno de los establecimientos, ellos han sido muy receptivos con la información y con los operativos que nosotros y las verificaciones que se realizan en cada uno de los establecimientos. Es así como algunos propietarios de establecimientos hablan ya de ese buen trabajo que se está haciendo y esa sensibilización que se tiene y que se está realizando tanto a comercializadores como a consumidores de licores, cigarrillos y cervezas en nuestro departamento. Las próximas semanas se van a realizar varias actividades aquí en la ciudad de Florencia, como es el Festival del Piedemonte Amazónico y también la Feria de Florencia. ¿Cuáles son las actividades por parte de la dirección tributaria para estas ferias y fiestas? Sí, tenemos una programación establecida y para cada actividad estaremos nosotros ahí haciendo presencia con el grupo operativo haciendo respectivos controles. Y desde luego que la verificación es que se realiza cada uno de los licores que se vayan a consumir y en caso que haya un licor que sea de contrabando, cuando no acto para el consumo inmediatamente debemos de proceder a hacer la respectiva prevención. Muchas gracias a Nilsson Moreno, quien es el director de la dirección tributaria departamental. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez. Un informe de Jeff Verso Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Agro Caquetá, una empresa comprometida con el ganadero y productor caqueteño. Ya son más de 7 años al servicio del campo en esta región, entregando productos de calidad y de las mejores marcas. Nuestra experiencia y el servicio idóneo de nuestros profesionales hacen que nuestros clientes confíen el cuidado de sus tierras y animales a nuestra marca. Agro Caquetá, amor por el campo.